Respecto a la propuesta de resolución que han presentado los grupos de Junts per Cataluña, de Esquerra Republicana y el subgrupo de la CUP, nosotros tenemos algunas reservas respecto al punto 1 y al último inciso del punto 11. Ahí es donde con toda probabilidad el grupo parlamentario al que represento pedirá a la mesa que reconsidere su decisión de admitir a trámite estos incisos. Pero por lo demás es una propuesta de resolución que nosotros creemos que intenta aparentar lo que no es. Es decir, intenta aparentar una reconstrucción de la unidad entre los partidos independentistas cuando a todas luces la unidad estratégica de discurso y de aproximaciones al momento actual no se produce, cosa que es visible incluso a nivel de gobierno. Y además intenta aparentar una respuesta institucional a la sentencia que en realidad tampoco es tal en cuanto a que esta respuesta se traduzca en efectos prácticos, más allá de una serie de declaraciones de desacuerdo formuladas en términos, si se quiere, contundentes en cuanto a su formulación, pero no en cuanto a que lleven a efectos. Y por lo tanto nosotros creemos que estamos en este juego de las apariencias en el que nos tienen a todos atrapados las fuerzas políticas independentistas.